Cuando me han pasado la noticia, me he quedado un poco flipando. Digo, a ver, ¿qué me estáis contando? ¿Que una de las infantas, Cristina o Elena, podría estar detrás de todo esto? ¿Podría ser una de las personas que estuviese pinchando y chinchando a Jaime del Burgo para que empiece a sacar más información sobre Leticia Ortiz? No, me lo puedo creer. Yo sé que Leticia no se lleva bien ni con el emérito, ni con Sofía, ni con las infantas. Incluso aquí hemos hablado alguna que otra vez que teníamos la sospecha, o tenían la sospecha de que el emérito era el que movía los hilos, ¿no? Era la mano negra, lo que no me podía imaginar que las infantas a la sombra también pudiesen intentar pinchar para que Jaime del Burgo sacase más y más y más y más, ¿no? Por eso lo he titulado el A por ella, ¿no? Es, por ejemplo, A por ella, oe, pues un poco parece eso. Pero os lo quiero leer, quiero que lo veáis y a partir de ahí, como siempre os digo, yo os traigo la noticia, os la leo y vosotros y vosotras sacáis vuestras propias conclusiones. Decís o decidís si es verdad o es mentira lo que os voy a enseñar, ¿vale? Venga, vamos allá. Intriga en Zarzuela. Indicios de una infanta instigando a Jaime del Burgo a revelar más sobre Leticia. Y nos dice lo siguiente. La reina Leticia se ha convertido en la gran protagonista de la semana y en esta ocasión no ha sido por su cuidado estilo. Perdonad, no hay directo que no tosa. Jaime del Burgo publicaba un desafortunado tuit hace unos días que ha llamado la atención de toda España. En el mismo hacía una serie de acusaciones sobre la esposa de Felipe VI que han sido recogidas por una gran cantidad de medios nacionales. En Nacional.cat han hecho suposiciones sobre quién podría estar tras esta campaña de desprestigio. ¿Lo imaginabas? Descubre la infanta que podría seguir instigando a Jaime del Burgo a dar más detalles sobre Leticia. Ya se define como una campaña de desprestigio hacia Leticia. Estas declaraciones que no tardaron en convertirse en virales en X en Twitter, a pesar de que Jaime del Burgo ya ha borrado las publicaciones, aunque las ha vuelto a subir, han vuelto a colocar a la reina Leticia en el foco de atención. Son muchos ya quienes piensan que esto es una campaña de desprestigio hacia la esposa de Felipe VI, aunque no se conoce la identidad de la persona que podría estar detrás de todo. Las acusaciones, en cualquier caso, no solo dañan a Leticia, sino también a la monarquía en general. En una época especialmente convulsa para la Casa Real, esto ha sentado como un jarro de agua fría. Sin embargo, puede que haya algunos miembros de la familia que se alegren de lo sucedido. Este es el tuit que publicó en su perfil Jaime del Burgo. El tuit lo hemos visto tropecientas veces, ¿vale? Este tuit en el que se ve a ella con la pasmina, mi amor, la pasmina y todo esto. Dice Jaime del Burgo publicaba un post en la red social X, acompañado de un selfie de la reina Leticia. La imagen se puede ver a la monarca delante del espejo cuando estaba embarazada de la princesa Leonor. En el texto, el abogado deja entrever que habría mantenido una relación con ella en aquella época. Las palabras que acompañan a la fotografía son las siguientes. Ahora, son las siguientes. Amor, llego tu pasmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida, me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte, salir de aquí, tuya. Ahora, no obstante, ya no se puede ver en la red social. Ahora la ha vuelto a subir. Se pueden volver a ver. Que sobre todo ha terminado eliminando la publicación. Eso sí, las capturas ya no se pueden parar. Dice, las medidas de Casa Real ante los numerosos escándalos. Desde el Nacional.cat destacan que alguien muy cercano a la familia podría estar detrás de esta campaña de prestigio. Cabe destacar, por un lado, que la Casa Real se encuentra dividida hace muchos años. En concreto, desde que salió a la luz el caso Nos. Así como todos los escándalos de Juan Carlos I. A partir de aquel momento, tanto Felipe VI como Leticia decidieron alejarse del resto de los miembros de la familia con el objetivo de proteger a la corona. Así como a sus hijas. De todas las polémicas. La familia real tomó una drástica decisión. Cuando el rey emérito abdicó en Felipe VI, una de las primeras medidas que tomó la monarca fue retirar las funciones institucionales de todos sus familiares. Asimismo, también le retiró el salario que percibían de los presupuestos generales del Estado. En la actualidad, la familia real se compone tan solo de Felipe y de Leticia. Así como de la princesa Leonor y de la infanta Sofía. Por su lado, por su parte, la reina Sofía sí ha mantenido parte de su agenda. Algo que no ha sucedido con Juan Carlos I, que ahora reside en Emiratos Árabes, alejado de España. La infanta Elena está enfadada con Felipe y Leticia. Y nos dice, En este sentido, tras todas las polémicas vividas en los últimos años, la infanta Elena y Cristina terminaron distanciándose de su hermano. A partir de aquel momento, la relación entre ellas y la actual familia real ha estado llena de tensiones. En concreto, se dice que la infanta Elena está muy dolida con Felipe VI, por lo que podría ser ella quien estuviera detrás de todo lo ocurrido con Jaime del Burgo. Ojo, ¿eh? Con Jaime del Burgo. La hija de los reyes eméritos no está de acuerdo con las decisiones tomadas por Felipe y Leticia. Sobre todo con el hecho de que Juan Carlos ya no resida en España, ya que siempre ha estado muy unida a su padre. Es más, en un directo de la semana pasada, os pude mostrar una imagen. También, cuando vimos el 60 cumpleaños, el 60 aniversario de Elena, que fueron invitados todos, vimos cómo se despedía de su padre, ¿no? Cómo que se arrodillaba y le hacía la señal de la cruz en la frente. ¿Os acordáis de aquel momento, verdad? Que aquí lo vimos en vídeo y pudimos decir qué narices hace, por qué hace eso, ¿no? Ahí denota de que hay una unión muy grande entre Elena y Juan Carlos I, con lo que es muy factible de que Elena esté contenta y orgullosa de que esto esté ocurriendo. ¿Por qué? Porque lo que le une a Juan Carlos I es tan grande, ¿vale? Que seguramente esté satisfecha de que todo esto esté ocurriendo, por el daño que le hicieron a su padre, ¿vale? Por el daño que le hicieron a su padre en un momento dado. Ojo, que yo creo que fue que lo exiliaran a los Emiratos, a Abu Dhabi, y le retiraran el sueldo que pagamos todos, me pareció bastante lógico respecto a lo que él había hecho, ¿eh? A lo que él había hecho. Jaime del Burgo ya había amenazado antes con contar todos los secretos de la familia real. Dice, esta última polémica no es la única relacionada con Jaime del Burgo, sin embargo, hasta el momento lo único que conocíamos es que el abogado y Leticia se conocían desde que eran jóvenes. Ahora, tras sus últimas acusaciones en Twitter, el tema se ha vuelto a poner de actualidad. Por otro lado, cabe recordar... Wendy, bienvenida al canal. Un beso muy grande. Muchas gracias por suscribirte. Dice, ahora, tras las últimas acusaciones en Twitter, el tema se ha vuelto a poner de actualidad. Por otro lado, cabe recordar que esta no es la primera vez que el exmarido de Telma Ortiz amenaza a la familia real con contar todos sus secretos. De hecho, en el último libro de Jaime Peñafiel, Leticia y yo, se recogen varias de sus declaraciones. Es que me están escribiendo y lo estaba echando un vistazo. Esto es lo que cuenta Jaime Peñafiel al respecto. Según cuenta Jaime Peñafiel, en el libro, la relación entre Leticia y Jaime del Burgo empezó en el año 2000 en Venecia y pasó por distintas etapas. En aquel entonces, la periodista era una de las caras más conocidas de televisión española y él quería casarse con ella antes de tener conocimiento de su relación con el por entonces príncipe de Asturias. De acuerdo con el cronista, cuando quedó con ella para pedirle matrimonio, Leticia le confesó que había conocido a Felipe de Borbón. En el libro, por otra parte, se indica que siguieron teniendo una relación sentimental, mientras la periodista salía con el príncipe. Esta podría ser otra de las razones por las que Jaime del Burgo busca desprestigiar a la monarca. A mí, aquí, lo que más me impacta, porque todos hacen lo mismo, primero empiezan a explicarnos un poco la historia, como si no la supiéramos que aquí la estamos siguiendo a pie juntillas. Sabemos los tuits, lo sabemos todo. Lo que aquí nos dicen que, como las infantas no se están llevando bien, no se llevan bien desde hace ya muchos años con la reina Leticia, incluso si llegaron a enfadar con Felipe por haber exiliado a Juan Carlos I, Elena podría estar apretando para que Jaime del Burgo siguiera sacando historias, siguiera sacando porquería sobre Leticia. ¿Sería una campaña de desprestigio? Sí, sería una campaña de desprestigio. Aquí, lo importante ya no es si hay una campaña de desprestigio o no, porque todo apunta a que sí. Aquí hay una campaña de desprestigio hacia la corona y, más concretamente, hacia Leticia Ortiz. Aquí, lo que realmente habría que ver si lo que está contando es verdad o no es verdad. Que muestre pruebas más contundentes sería lo idóneo. Unas pruebas que fueran, como os hemos dicho hoy, por ejemplo, que dicen que hay unos vídeos que podrían estar circulando, que habrían llegado a Casa Real y que podrían ser muy explosivos. Esos vídeos son los que se supone que están guardados en una caja fuerte en una entidad bancaria. Que sería lo idóneo para saber realmente si es cierto o no es cierto lo que ha pasado. Elena, la infanta Elena, según Moncloa, según el diario Moncloa, el digital Moncloa.com, sería quien podría estar detrás apretando para que Jaime del Burgo siga sacando historias, siga sacando porquería sobre Leticia Ortiz. Impactante. ¡Suscríbete al canal!